... Racionalizar los horarios de atención al ciudadano para dar mejor servicio es una obligación de los políticos. Los funcionarios municipales deben adaptarse a los horarios de los ciudadanos y no al revés. No es de recibo que quieras hacer una gestión con el Ayuntamiento de Málaga o en alguna empresa municipal y la respuesta sea, como en el siglo pasado, vuelva usted mañana o llame usted mañana, que por la tarde no trabajan. El cierre generalizado por las tardes de la mayor parte de las dependencias municipales no es asumible en los tiempos actuales, en donde los trabajadores públicos deben estar al servicio de los ciudadanos. Por eso, desde el Partido Andalucista proponemos y llevaremos en nuestro programa electoral que se generalicen unos horarios flexibles de mañana y tarde en la administración local y en las empresas públicas municipales. Es solo cuestión de una mejor organización y racionalización del personal, pensando siempre en los ciudadanos que no pueden acudir por las mañanas a las sedes. Y también potenciando las gestiones online que faciliten la interacción inmediata de una administración más abierta y más dinámica. Gracias por ver el video.